Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, refrenda que ella tiene en su poder un documento que respalda la posesión del departamento en el que hasta ahora vive en Cuernavaca, Morelos, y que Ingrid Coronado le ha reclamado como parte delegado para los hijos que procreó con el añorado conductor. Ana afirma que la propiedad forma parte de un fideicomiso del que Fer intentó anularla en 2015, pero al no lograrlo, la nombró como beneficiaria. No completamente soy la beneficiaria, esto se los puede contestar, la verdad, a mí, abogada, Mariana Gutiérrez. Sobre una posible demanda por daño moral en contra de Ingrid Coronado, Ferro aseguró. Realmente hay un daño moral, sí hay un daño moral, eso sí es una realidad, no solamente a mí, sino también así a mi hija, pero realmente esta demanda es para hacerle a ella una notificación del documento que está siendo existente para que ella esté enterada y podemos también llegar a acuerdos. A menos de un mes de que se cumple un año más de la partida de Fer del Solar, Ana se conmovió casi hasta las lágrimas. Acabas de tocar mi corazón. Es complejo y complicado, pero he estado sanando, ya sonrío, ya no me siento culpable en sonreír, y eso es muy bueno. Ya no me siento mal por salir de viaje o hacer algo más. Gracias a Dios he tenido una red de amigos, de amigos y terapeutas, que son amigos terapeutas, que me han apoyado y me han sostenido de tal forma el corazón, que lo he ido reconstruyendo poco a poco. Incluso comentó que está trabajando en un libro relacionado con lo que vivió al lado del argentino. Lo estoy escribiendo porque quiero que todo mundo comprenda y aprendamos a acompañar a alguien y no huir y no dejarlo. Es muy importante no dejar a la persona porque es cuando más necesita una red de amor, es cuando más necesita este acompañamiento y este cobijo. Sobre la controversia generada por el nuevo romance de Ingrid Coronado con Germán Bricio, quien era pareja de Claudia Lizaldi, Ana comentó. Quiero muchísimo a Claudia, me lo acaban de informar ahorita, la verdad no estaba enterada de eso, pues yo creo que es algo que ellas dos lo tendrían que arreglar, no es un tema que a mí me corresponda hablarlo y pues le deseo el mejor de los éxitos con su nueva pareja, la verdad, deseo y espero que sí sean felices. Con imágenes de Jorge Castañeda paraventaneando con información de Daniel Aguilar. Por increíble que parezca, fue en México donde Jennifer López tuvo que enfrentar de frente y cara a cara los cuestionamientos sobre su posible divorcio de Ben Affleck. Ocurrió en la conferencia de prensa para presentar su nueva película Atlas, donde un reportero soltó la pregunta, aunque los organizadores habían pedido que no se abordara dicho tema. Fue entonces que su compañero de elenco, Simu Liu, salió al paso. Dime, ¿qué te pasa? Ok, we're not doing that. Thank you so much, guys. We really appreciate it. Thank you, thank you. You know better than that. Come on, don't come in here with that energy, please. Thank you so much. Jen is a producer on this movie. Jen cares, and Jen cares about things like representation and diversity, and she's a boss, and she's an incredible creative and an icon, and that's what I think we should celebrate her for today. Gracias. Thank you, Simu. Por cierto que Jennifer admitió que siente más nervios de enfrentarse a los cuestionamientos de la prensa en una conferencia o en una alfombra roja que presentarse ante miles de personas en un concierto o en un Super Bowl. I always have butterflies. I don't think, you know, it ever gets old to me, no matter how long I've been in this business, I always feel the excitement of doing what I do and being able to be blessed to do what I do. And so, you know, yes, I still get butterflies. I'm more at home, actually, believe it or not on stage in front of, you know, 30,000 people than I am in a room like this. Y habló de lo difícil que siendo mujer y además latina le ha resultado escalar en su carrera. You're criticized, you're put down, you're laughed at when you don't, you know, succeed and then when you succeed they want to tear it down. You know, there's always this thing as a woman and especially as a latina to kind of in that business, in this business to be taken seriously to, you know, be working at the highest echelons of your industry. Con imágenes de Israel Vázquez para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Tristán Otón, hijo de Yair, se abre de capa y en exclusiva para Ventaneando, asegura haberse alejado ya del consumo de drogas y estar listo para reencontrarse con su padre. Nunca le he tenido reencontrar ni nada, sin embargo, creo que fue muy necesario, ¿no? Un alejamiento o lo que sea. Y ya, pues lo que tenga que ver con el acercamiento ahora, claro, yo estoy bien abierto. Se había andado batallando y andaba muy también sobre mis machos, ¿no? Así como que yo, yo, yo pueda, yo pueda, yo pueda. Es hora que sí te extraño, machín. Yo creo que era la ilusión del control, le digo yo, creo que era una ilusión mía acerca de que, oye, pues estoy en tu sombra, te amo y aquí te tengo yo siempre en mente, que te mando un beso y un abrazote, pa. Si ves esto, pero estés más tranquilo, más tranquilo y sepas que estoy haciendo música. Desde que dejé yo el crack, estuve un rato, pues sustituyéndolo, ¿no? Tú sabes que se atraviesan las cosas, más en el p*** la fiesta. Me ha costado mucho trabajo. Ha sido con mucho yo repetirme a mí mismo, ¿qué es lo que quiero hacer a lo que quiero llegar? Cuando yo vi en peligro de extinción, porque pues uno con esas drogas se puede quedar, ¿sabes? En el viaje. Tuve que separar un chorro de gente, también fue una ayuda grandísima, porque los mismos círculos y todo, pues me hacían caer y caer y caer y caer y cada vez me voy mejor, cada vez tomo menos, cada vez estoy así como más tranquilo, ¿no? Y yo tomaba mucho por los nervios, más que nada. Y confirma que fue su fe en la santa muerte, lo que en buena medida lo ayudó a salir del infierno de las drogas. Mucha gente me decía, traes en tus ojos la mirada de que andas mal, me miraba pues en una oscuridad, todo ese rollo me llevó a creer, a creer en la santa y como se lo prometí, pues aquí sigo, aquí sigo firme y tengo mi tatuajito, aquí la tengo siempre conmigo, tengo mis tatuillas, ¿no? Que pues te digo, más que nada representan la fe de quién, de qué santo en este caso me ayudó. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Paula Rojas revela tener en su poder uno de los últimos trabajos de la fallecida actriz y conductora Verónica Toussaint y que podría lanzarlo en breve de manera póstuma. Hicimos unos, algunos episodios de un podcast llamado Somos Aliadas, la verdad bien poquitos, pero todos para mí inolvidables. ¿Lo sacabas a la luz? Sí, algunos, lo compartimos en su momento solo como audio y estoy buscando rescatar el video para compartirlo. Que Verón nunca perdió la esperanza, de verdad, y yo creo que por eso todos los que estábamos con ella teníamos la misma esperanza, porque ella en serio estaba convencida de que se iba a curar. O sea, últimamente sí estaba muy, muy, muy deteriorada su salud y el diagnóstico era muy grave, pero ni con eso ella perdía la esperanza. Sobre si es verdad que su amiga ya presentía que su final se acercaba, compartió. Con sus últimos meses de vida, o sea, tuvo un crecimiento espiritual muy hermoso y muy inspirador. Pues, pues fuerza, perdónenme, perdón. Quiero pensar que ese crecimiento espiritual le dio a ella la fuerza y la calma y la paz para, pues, enfrentar de una manera más armónica y hermosa este tránsito a otro mundo. Paola acudió al funeral de Verónica Tosaint, lo mismo que Luz María Cetina y Jordi Rosado. Y regresó al origen, a donde vamos todos. La vida así es, así que hay que vivirla y aprovechar el momento y la salud y amar a los que están con nosotros. Una mujer que nunca perdió su sonrisa, su profesionalismo, su amor y su cariño y que luchó durísimo, durísimo, durísimo frente a todo esto. Con imágenes de Verónica Soto para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Pues una tristeza la muerte de esta mujer. Te digo que una persona muy querida, yo trabajé con ella en teatro. Una obra de teatro, dices. Efectivamente, y no sabes lo simpática, lo agradable. Era polipacética, porque era actriz, era conductora, luego tenía programa de radio que dicen que decía unas cosas terroríficas de lo, como de lo calientes que las ponía. Pues ya ves que estuvo con Videgaray con la estaca mucho tiempo. Imagínate. Lo que hace la esposa Videgaray hoy en día empezó haciéndolo. Pues que esta le ganaba. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear.